Buenos días, un saludo especial para todos. Hoy tenemos la grata visita del Secretario de Gobierno del Departamento, el doctor Luis Fernando Suárez. Le agradecemos mucho su visita en nuestro territorio, que nos ha estado acompañando en cuanto a temas de seguridad de nuestro municipio, de la mano de la Gobernación, de la mano del Secretario de Gobierno del Departamento. Vamos a lograr aquí, articulados con la fuerza pública, combatir una serie de cosas que afectan la seguridad de nuestro municipio. Es muy importante que nos cuente qué acompañamiento se está haciendo en el municipio de Venecia. Buenos días, alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos hoy en Venecia con el alcalde, siempre en total disposición a trabajar coordinados, articulados, a que estos complejos temas que tienen que ver con la seguridad, con la seguridad pública, con la convivencia, los trabajemos juntos. De parte del Gobierno Departamental de nuestro Gobernador Aníbal Gaviria Correa, un afectuoso saludo para toda la población del municipio de Venecia. Y decirles que estamos listos para trabajar unidos con Venecia por proyectos estratégicos de este hermoso municipio. Estamos en la fase de construcción del Plan de Desarrollo de Antioquia, que será una gran apuesta para transformar nuestro departamento. Hemos pedido también con el doctor Fernando Suárez que nos ayuden a agilizar una entrega de un vehículo de policía por parte del departamento y que nos tengan en cuenta en el momento en que lleguen nuevos efectivos de policía para reforzar el pie de fuerza, tanto en el área urbana como en el corregimiento de Boloncón. Estamos listos, alcalde, para que trabajemos juntos. Vamos a mirar todas esas solicitudes de las alcaldías y toda la disposición a apoyarlos desde la Gobernación de Antioquia. ¡Gracias!